He llegado un meta con mucha mercancía La policía media o lenta se le veía Seguro de abajo, no basta que no se lo hacía Pero no saben, nadie o yo se ha jodido el día ¿Por qué está de nosotros? ¿Por qué está de vosotros? Para volver a aceptar ¿Por qué está de nosotros? ¿Por qué está? Para volver a aceptar El hijo puto ha salgado una mercancía La de palo que me se lo ha montado Y nos ha dejado peado Vete a buscarlo, no lo vas a encontrar Y como lo contemos, lo vamos a reventar ¿Por qué está de nosotros? ¿Por qué está de vosotros? Para volver a aceptar ¿Por qué está de nosotros? ¿Por qué está de vosotros? Y nos vamos a reventar ¿Por qué está de nosotros? ¿Por qué está de nosotros? Para volver a aceptar ¿Por qué está de nosotros?